En la pista, lote número 67, es una novilla de vientre Brahman gris comercial servida de toro rojo puro. Brahman rojo puro, el peso total es de 370 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base para ella es de 2 millones 500, fue pesada a las 12 y 30 de la tarde. Lote número 67.